Manuela, pues los más felices con los cerca de 29 días sin homicidios que ajusta este sector de la Comuna 5, Castilla en el noroccidente de Medellín, son sus habitantes. Hoy en este sector, mire, lo van a ver, se denomina el Parque Público, el plan, y esto es lo que dicen algunos de los habitantes, aquí inicia, o termina mejor, Castilla e inicia la Comuna 6 con el barrio Pedregal en el sector hacia el 12 de octubre. La disminución de homicidios, mejorar los niveles de convivencia, pues dicen ellos mismos que obedecen a la presencia institucional también y a los procesos sociales que ellos mismos vienen impulsando. El impacto que ha realizado el señor alcalde con todo su plan de trabajo ha sido muy positivo, ha bajado todo el tema de cosas violentas. Nosotros necesitamos simplemente de que la policía, conjuntamente con nosotros, el sector comunitario y la comunidad, trabajemos más de la mano. La alcaldía de Medellín, con cerca de siete secretarías, en forma conjunta con los niños, como ven ustedes ahí, que están ellos lijando para posteriormente pintar los juegos infantiles aquí en este parque del plan, los habitantes de este sector, dicen que estos procesos de convivencia y de recuperación social, paisajística y de limpieza, como lo van a ver ustedes, también con apoyo del Ejército Nacional, empoderan y embellecen los sitios públicos en este sector noroccidental de Medellín. Esto hace parte del plan integral de Castilla, el plan que el alcalde de Medellín está proponiendo para que acompañemos un poco a la comunidad que vive en algunos momentos complejos en los últimos meses. Durante todo el día continuarán las obras de embellecimiento de este parque, el plan aquí en la Comuna 6, en límites con el sector de Castilla, Comuna 5. Miren, ustedes también, todos los ciudadanos están aportando para poner bonito precisamente este sector de la ciudad. Miren, empresas varias de Medellín, en varias, con estos carteles busca sensibilizar a la comunidad para que los que tengan mascotas vengan y disfruten, pero con responsabilidad. Manuela, información con nuestra cámara ambulante del sector de Pedregal, en el noroccidente de la ciudad de Medellín, porque recuerde que Noticias Telemedellín, aquí te ves.